Médico, el abuelo de un primo padece de esa dolencia tan atroz, tan impresionante. Él tiene 87 años de edad. Es muy riesgoso hacerle esa cirugía. Ahora, ¿dónde lo puedo llevar para poder que ejecuten esa situación quirúrgica médico? ¿Qué es la edad? Se pueden operar. La mayoría de estos pacientes superan la cirugía y pueden vivir muchos años más. Y recuerden, es mejor consultar a tiempo que exponerse a una complicación o a la progresión de la enfermedad.